La niñera acusada por matar a la niña que cuidaba ha sido declarada culpable por asesinato. Según la Fiscalía, la cuidadora forzó al bebé a comer y como éste se resistía, le golpeó y zarandeó, provocándole la muerte. La acusada ha asegurado que la víctima se le resbaló mientras le daba de comer. La condenada pasará entre 20 y 25 años en la cárcel. El abogado de la familia asegura que la familia de la niña está contenta con el resultado. Hemos hecho justicia, que es lo que queríamos desde un principio, que teníamos dudas. Hasta el último momento todavía no la teníamos con nosotros, aunque creemos que el jurado ha sido un buen jurado. Ha sido rápido y creo que no ha tenido ninguna duda a la hora de resolver que estamos ante un asesinato grabado. Se ha acreditado tanto la legosía como el ensañamiento. Este es un delito completamente reprobable. No hay razones para hacer esto y así lo ha manifestado el jurado.